ONCAS, naturaleza al aire. Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, más cerca, mejor conectados ambientalmente. Ya culminamos este año la vigencia de nuestro actual plan de gestión ambiental. Por ende, estamos convocando a las instituciones que se encuentran el día de hoy, a las alcaldías municipales, líderes comunales, líderes sociales, veedurías, organizaciones sin ánimo de lucro, la academia y demás instituciones y líderes en general, para que con sus aportes, con sus conocimientos, con su experiencia, nos puedan apoyar en esta construcción de este nuevo plan de gestión ambiental de la corporación, que es el instrumento de planificación que nos permite visionar el territorio en torno al medio ambiente en el corto, mediano y largo plazo. Este plan de gestión ambiental de la corporación lo estamos visionando para que se pueda formular y ejecutar en los próximos 12 años. Y será el insumo que permitirá diseñar las estrategias, los programas, planes y proyectos de carácter misional y también de carácter de inversión pública que nos permita desarrollar acciones para poder cumplir cada uno de los objetivos que allí se plasman. Les damos una cordial bienvenida a ONCAS Naturaleza al Aire. Hoy dedicaremos este espacio radial a la construcción del Plan de Gestión Ambiental Regional PEGAR 2022-2033, un instrumento de planificación a 10 años con el cual se busca alcanzar un territorio más sostenible ambientalmente. Con estos talleres participativos queremos invitar a la comunidad, a las instituciones, a la academia, a los gremios, organizaciones sin ánimo de lucro, veedurías, todas las personas que están interesadas en construir un medio ambiente sano, protegido a través de la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional para la vigencia 2012-2033, o sea para los próximos 12 años. Es visionar el territorio en torno al medio ambiente articulado con las diferentes instituciones. Hoy estamos acá en Barranca Bermeja cubriendo lo que es la Regional de Mares. Con este taller queremos incluir y promover la participación de la ciudadanía, de las instituciones para que a través del desarrollo y la ejecución del taller podamos extraer esos insumos que nos permitan consolidar ese documento que se va a llamar Plan de Gestión Ambiental, que es la hoja de ruta, que permite articular y aunuar esfuerzos también con diferentes instituciones para poder planear la gestión del medio ambiente en el territorio. Como lo menciona la Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Territorial de la CAS, Jennifer Ortiz, el pegar es un proceso colaborativo y participativo entre la CAS, el Departamento de Santander, los municipios, las comunidades y los sectores sociales y económicos de su jurisdicción. Por esta razón, se realizaron diferentes talleres en los municipios donde están las sedes regionales de la corporación para construir, a partir del aporte colectivo, una visión ambiental para el desarrollo regional. Si nosotros tenemos la información en DIN, esa es una buena evaluación. Vulnerabilidad de los seres vivos frente al calentamiento y también el promocamiento climático y demanda hídrica. Yo creo que este sí es tres, al revés. Esa es una de las grandes... La demanda hídrica tiene que ver con la vulnerabilidad. ¿Pero cuál influye sobre cuál? ¿Esta influye sobre esta? Lo que nosotros queremos es prácticamente eso, es que todos los requerimientos que tiene la parte del Magdalena Medio, que son muy específicos y que no tienen nada que ver con García Rodira, con Juanita, con las otras regiones, y mirando el recurso de inversión que hace el distrito y todos los ribereños, es alto, podamos meterlos e incluirlos dentro de esos programas de inversión. Con una amplia participación, especialmente de personas jóvenes y amplios sectores sociales y entes territoriales de la región, se llevó a cabo el taller en la ciudad de Barranca Bermeja. Mi nombre es Hernán Antonio Landine Cerazo, pertenezco a la red de jóvenes ambientales de la región del Mares. La opinión de los jóvenes es muy importante, pues, ya que nosotros somos los que, pues, en un par de años vamos a tomar las viendas, por lo tanto, pues, creo que debemos aportar educación ambiental, conciencia ambiental, mucha identidad. Si no cuidamos lo de nosotros, ¿quién más lo va a hacer? Se pone como ejemplo la problemática que vive en Santander y en Barranca, que es la contaminación de recursos hídricos, que esto también se puede volver un problema nacional. Entonces, si solucionamos eso, podemos partir de ahí para ir escalando en la solución de temas y problemas. Alcira Blanco Paez, docente y coordinadora del Semillero de Investigación Ambiental de la Institución Educativa INTECOBA, destacó la importancia de la presencia de las y los jóvenes en estos espacios de participación y generación de propuestas para el Plan de Gestión Ambiental Regional PEGAR 2022-2033. Cada vez que se abre un espacio de formación ambiental, posibilita que los jóvenes entiendan cuál es la dinámica que se genera a través de las entidades que regulan este proceso. El hecho de que ellos estén presentes es que ellos empiecen a entender que hay que asumir una posición frente al cuidado de lo que es la educación ambiental y de los recursos naturales, que se sientan partícipes en la toma de decisiones, que también aporten ellos dentro de lo que han ido desarrollando en las instituciones, pues su conocimiento y la lectura que ellos hacen de las realidades ambientales del municipio. Esto le permite al estudiante tener como un bagaje, una mirada más allá, digamos, que de las cuatro paredes de la misma institución o del colegio, porque ya va a ser lectura del contexto, ya va a mirar lo que es recurso hídrico, ya va a mirar lo que es lo de suelo, ya va a mirar cómo o qué responsabilidades tienen las entidades de control frente a los procesos que generan alrededor de algo que necesitamos, que son los recursos naturales. Este espacio permite que ellos también, digamos, pongan a prueba lo que ellos conocen y uno se sienta de alguna manera, digamos, representada o viendo cómo ellos también empiezan a ejercer, digamos, una mirada frente a todo esto, que lo que está en el colegio no se quedó allá, sino que trascienden estos espacios. Es como un proceso de realización entre lo personal o laboral en estos encuentros. Buenos días, mi nombre es Angelita del Carmen Flores Moriel, pertenezco al Semillero de Investigación Seinan del Colegio Intecova y también a la Red de Jóvenes de la Casa. Bueno, lo que buscamos nosotros es que la Casa, por medio del PEJAR, incorpore la gestión y reutilización de los residuos sólidos con ayuda de la comunidad. Esto lo queremos lograr en un lazo de tiempo de ocho años, logrando así la contribución de las comunidades ciudadanas a la disminución de los residuos sólidos que se producen en los hogares. Y a la vez ser reconocidos como jóvenes pertenecientes a nuestros semilleros que contribuyeron a la gestión y reutilización de los residuos sólidos en nuestra comunidad. Esta es mi tierra, mi río, mi sol, y así suena mi tambor. Pero para el desarrollo de los talleres PEJAR, además de la amplia participación de sectores, también es importante contar con un método que permita recopilar la información expresada en las sesiones. Oscar Javier Leal Guerrero, coordinador de la formulación del Plan de Gestión Ambiental, nos cuenta acerca del trabajo que hay detrás de esta gran labor. Bueno, dentro de lo que tiene que ver con la formulación del PEJAR hay un componente que se llama la construcción de la visión y es una construcción colectiva. Si nosotros miramos el área de jurisdicción de la corporación, hay seis regionales. Entonces nosotros lo que buscamos es la mayor participación que podamos tener por medio precisamente de esta estrategia de participación por el método prospectivo. Entonces por eso es que estamos yendo a cada sede de cada regional con la debida invitación a los gremios, a la academia, a todos los sectores activos de cada regional para que puedan asistir y hacer sus aportes a la visión y sus aportes a la identificación de las variables clave de lo que es el sistema de gestión de la corporación. Lo importante es que el Plan de Gestión Ambiental va a generarse unos lineamientos y unos lineamientos con unos proyectos bastante amplios. Una vez se desarrolla precisamente esos proyectos viene la aplicación del PEJAR y la aplicación del PEJAR es cuando se desarrollan los planes de acción de cada director. Entonces ahí es en donde se empieza a dar el cumplimiento del PEJAR. Es muy diverso. Entonces pueden haber líneas por hablar de una cosa de oferta hídrica las cuales van a ser priorizadas al interior de la corporación y dentro de su contexto va a ser aplicada por medio de los planes de acción. Gracias John. Cuéntenos por favor. Bueno, mi nombre es John González La visión es en el 2033 con un plan ambiental que involucre los componentes ambientales, sociales y económicos en aras de una sostenibilidad como una regional piloto en los componentes socioambientales con una comunicación efectiva y participativa en las comunidades. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Mauricio Quiroga de la Secretaría de Medio Ambiente y bueno, cuando en el 2033 está establecida la visión de la CAS ¿Qué buscamos? Un ordenamiento territorial ambiental sirva como una herramienta de planificación y de la gestión del territorio. ¿Cómo queremos ser reconocidos? Como una verdadera autoridad ambiental que genere un ordenamiento territorial en todos los municipios. ¿Qué lograremos? Que los ecosistemas tendrán mejores estrategias de protección y conservación y los entes territoriales podrían responder mejor a los aislamientos establecidos jurídicamente y ambientalmente. Y en el año 2033 la CAS se articulará con todos los entes territoriales para el fortalecimiento de los proyectos ambientales mejorando la calidad de vida de los ecosistemas estratégicos. Esa sería la visión al 2033. Javier Darío Correa Oviedo ingeniero forestal de la Secretaría de Medio Ambiente de la Administración Municipal de Barranca Bermeja participó de la jornada y compartió con ONCAS su experiencia en la sesión realizada. Estos talleres son muy importantes por la participación tanto social como administrativa en la toma de decisiones por parte de los entes territoriales en este caso la Corporación Autónoma Regional. Estos planes de manejo y planes de ordenamiento de nuestro territorio en general lo que hace es establecer los lineamientos y las pautas ambientales para un buen desarrollo y una buena administración dentro de los recursos que nosotros tenemos. Es importante que la comunidad y las instituciones se involucren en esta toma de decisiones porque con ello lo que vamos a lograr son espacios participativos los cuales nos van a ayudar a nosotros a tener el control y el manejo de nuestros propios recursos. Asimismo, el ingeniero Correa se refirió a cómo la Administración Distrital de Barranca Bermeja está realizando acciones e inversiones que mejoren las condiciones ambientales del territorio. La Administración Distrital en cabeza de nuestro señor alcalde del doctor Alfonso ha venido participando de diferentes propuestas, proyectos e iniciativas de tipo ambiental para el mejoramiento, control de la calidad de nuestros propios recursos. Es así como para el 2022 se pretende establecer diferentes proyectos en cada una de las fases que nosotros tenemos suelo, agua, flora, aire en concordancia con diferentes entidades, ministerios, corporaciones y recursos directos del distrito para poder hacer inversiones en el mejoramiento de nuestros recursos y nuestro entorno. Yo creo que uno de los temas fundamentales, agua, viene también lo de hidrocarburos, coberturas vegetales también es supremamente importante porque cada uno de estos componentes nos ayuda a mejorar las expectativas que tenemos nosotros para el mejoramiento adecuado de nuestros recursos. El tema petrolero es uno de los que nombré, es supremamente importante ahorita el tema del fracking, el tema de nuevas exploraciones, los temas de compensación e inversión ambiental que deben hacer estas empresas en pro y en beneficio de cada una de las intervenciones ambientales que hacen en nuestros espacios territoriales. Cuando me preguntan qué es demanda hídrica, yo digo que es la relación entre el agua existente, no, perdón, la cantidad de agua que necesita la población para vivir, esa es la demanda hídrica, ¿cierto? Y lo que necesitamos es que la demanda hídrica baje, lo que se busca es reducir la demanda hídrica, ¿cierto? O sea, el consumo de agua y la vulnerabilidad de los seres vivos frente al cambio climático, esto que es calentamiento global, cambios en los, en los, cambios en los, ¿cómo se dice en los periodos de retorno, fenómeno del niño, fenómeno de la niña? Entonces, concepto que no entendamos, tenemos un nombre de una variable, pues leemos y así vamos a entender. Entonces, gestión ambiental urbana, del talento humano en la entidad con la gestión ambiental urbana, ¿cómo les parece? ¿Qué incidencia? Yo diría que hay una incidencia, influencia media, no sé si porque a veces falta recurso humano, ya dentro de las mismas dependencias también y porque se ve muchas situaciones donde uno dice dónde está la autoridad ambiental. Entonces, como eso es una, recolectar mi idea, una visión, ¿cómo lo ves? ¿Es importante, medio? Medio. ¿O a futuro? Yo lo vería en medio. Creo que parcialmente, o sea, en medio. Es que es más importante, el talento humano. Para mí, el talento humano, que es lo que define la gestión, ¿cierto? ¿Qué numeral le podríamos poner? De uno a tres. ¿El contrario? ¿Más la gestión? Desde el municipio de El Carmen de Chucurí, Pedro Gras, profesional de apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico, también reconoció la importancia de la convocatoria que hace la CAS para la construcción del pegar. Con una metodología que busca que todas las ideas hacen favor de la sostenibilidad ambiental del departamento puedan pegar en las propuestas. Importante porque se acercan a las comunidades y se identifican de verdad las necesidades que tenemos en las diferentes áreas de los municipios. Nosotros queremos que quede incluido toda la parte ambiental y poder ser responsable desde el punto de vista como ciudadanos todas las actividades que queden plasmadas ya que muchas veces existe o falta el control y la responsabilidad de cada persona en los municipios. Por eso decimos que nosotros estamos aquí para contribuir a ese desarrollo que sea ganancia de parte y parte para las comunidades sin afectar el medio ambiente. Juan Carlos Mesa González pues particularmente son espacios muy necesarios para poder entrar conversaciones y saber en qué situación se encuentra el medio ambiente local y regional. La comunidad nosotros es tratar de cambiar el chip mirar las situaciones ambientales de otra forma crear como conciencia a las nuevas generaciones con lo que se viene para el medio ambiente. Esta es la tercera vez que la CAS elabora el pegar. Gracias a la metodología utilizada durante las jornadas se pudo evaluar el resultado de las acciones ambientales llevadas a cabo en la última década. Se hizo un diagnóstico de los componentes social, económico, cultural y biofísico acerca del estado de los recursos naturales y del medio ambiente en los municipios de influencia de la corporación teniendo en cuenta algunas variables como la relación urbano-rural y las dinámicas entre la oferta y la demanda de bienes y servicios ambientales. El plan de gestión ambiental es la hoja de ruta digo yo que es como esa carta de navegación que le permite a las instituciones no solamente a la corporación sino también al departamento de Santander y a todas las instituciones que tienen alguna injerencia dentro del medio ambiente poder ayudar a cumplir con esos objetivos y adicional tienen como esa carta o esa ruta de navegación para poder desempeñar sus acciones en los próximos 12 años. Como hemos escuchado a lo largo del programa gracias a una amplia convocatoria y la activa participación de las personas asistentes al taller en Barranca Bermeja se identificaron elementos que permitan construir la visión ambiental para el proceso de desarrollo regional del territorio de influencia y determinar las líneas estratégicas prioritarias para la gestión el mapa de ruta como lo llama Jennifer Ortiz subdirectora de planeación y ordenamiento territorial de la CAS Por último en coordinación con el Ministerio de Ambiente se construirá un instrumento de seguimiento y evaluación del avance en relación con los planes de acción cuatrienales de la CAS Con un sistema de tormentas que amenaza con causar más daño Una ola de frío polar con Hablamos de sequías hablamos de inundaciones y de olas de calor Lo último tiene que ver con la variante delta que es mucho El cambio climático está aquí y ahora Infórmate y haz tu parte Escuchar a la naturaleza es empezar a cambiar Corporación Autónoma Regional de Santander Más cerca Mejor conectados ambientalmente Honcas Naturaleza al aire Esta es mi tierra mi río mi sol y así suena mi tambo De esta manera llegamos al final de esta emisión de Honcas Naturaleza al aire agradeciéndole de manera especial a todas las personas que participaron activamente de los talleres regionales organizados por la CAS para construir el Plan de Gestión Ambiental Regional Pegar 2022-2033 en próximas emisiones les estaremos contando más detalles de lo sucedido en estos talleres Si tiene alguna idea que pueda pegar al plan infórmese a través de la sede electrónica www.cas.gov.co o enviando sus aportes opiniones sugerencias e inquietudes a través de los canales digitales dispuestos para ser parte del pegar pegar arroba cas.gov.co o contáctenos arroba cas.gov.co Gracias a ustedes por sintonizarse con esta edición de Honcas Naturaleza al aire Nos encontramos en una próxima emisión hasta pronto Honcas Naturaleza al aire Honcas Naturaleza al aire